Hola chicas, en esta ocasión les traigo el video de las últimas compitas que hice de Zika Evil Faison. Aquí está la cajita que la voy a abrir en este momento. Es esta super caja que está grande y está super pesada. Entonces la voy a abrir para enseñarles cómo llega la caja y que no más bien. Viene super pegado, ustedes ya me han visto abrir en otros videos las cajitas, entonces estas vienen super super pegadas. Quise hacer el video ahorita que llegó la caja para poder ver que no más está. Pedí algunas cositas ojalá hayan llegado todas. Listo. Entonces aquí está la caja. Muy bien. Lo primero que les voy a indicar es que esta caja que pedí es un tipo de bolso bajito que es de color rosado y se llama, es de Zison, aquí está el nombre. Es un bolso, dice Herb Cheek. Es como un tipo maletín. Entonces es bastante grandecito. Es como una tela como brillante. Es como brillosita. Si se puede apreciar ahí la tela. Es como brillosita. Tiene las asas cortas. Y también tiene esta que es la asa larga. Tiene dos bolsillos en la parte de adelante. Esto es como tipo, es cuero. Esta parte de aquí es cuero, tiene broches y los bolsillos son así. Está bien bonito y está bastante amplio más que todo para cuando tenemos que llevar bastantes cosas. Está amplio, amplio. Es de tela. O sea, esto no tiene una forma rígida. Es así suavecito. Entonces ya está super super bonito. Es un bolso. Un bolso, no es una cartera. Es un bolso. Aquí tiene estos bolsillos para meter las cosas. Y el color está bien bonito. Ah, es con el motivo de conejos. Estas figuritas de aquí son conejitos. No sé si se puede apreciar. Son conejitos. Y es así. Está bonito, está bonito. El color está bien bonito. Es un rosado bajito. Entonces sí se puede combinar. Otra cosa que está bien bonito. Otra cosa que pedí fue esta cartera que estaba de oferta. Por la compra de un perfume de Essica. Estaba esta cartera de oferta. Ahí le pueden ver el nombre. Y ya. Se llama cartera dana. Es una cartera de color rojo. Esta sí es de fuego. Estaba ahí en la cartera de una bella súper grande. Entonces ahorita como yo necesito llevar algunas cosas. Libros, muchas cosas. Entonces necesito cartera grande con estas aquí. La vi y la pedí. Está súper bonita. Y ya la vi y la ven así. Y la ven así. Se me enfuelta. Se me enfuelta. Se me enfuelta. Y están entre las cosas. Las paquetan súper bien aquí. Esta es de Essica y esa sí. Mirá. El color está súper súper bonito. Es como un vinito. Es un rojo vino. Y tiene en esta parte este bolsillo. que es así tiene aquí, miren, un cierre y aquí podemos meter alguna cosa y va tapado así y tiene solo las asas cortas es como un tipo bolsillo, la verdad yo pensé que iba a estar un poquito más grande pero está súper, súper bonito el tamaño, no está tan grande como me imaginaba es así por dentro tiene un cierre aquí y aquí tiene otros bolsillos en la parte de adentro está bien bonito esto sí es cuero cuero esto sí es cuero cuero y el color está súper bonito no es de esos rojos escandalosos es un color como vinito está elegante y el material se lo ve muy resistente otra cosa que pedí esta vez de Essica son estos shampoos que quiero probar a ver así son de la línea Look Uncarved ok son así este es el shampoo para un liso absoluto y este de acá el acondicionador pedí los dos porque siempre me gusta probar el shampoo y el acondicionador no es lo mismo solo colocarte el shampoo sin el acondicionador dice perfectamente alisado y estructurado es liso absoluto vamos a ver qué tal está el aroma voy a ver qué tal porque hay unos que son demasiado dulces por ejemplo hay uno que tiene el aroma al chocolate que de verdad que es feo a mí no me gusta porque huele a chocolate y no no el chocolate es rico para comer no para ponerse rollo esta sí el olor está bien suavecito no está dulce entonces sí sí está agradable y se cae el olor de esto otra cosita que pedí bueno eso no pedí pero seguramente me llegaría de obsequio yo lo voy a ver en la pintura porque esto parece unas gafas pero yo no pedí ninguna gafas vamos a ver son esas negras normalitas son así en la parte de atrás tiene este diseño aquí como de como rayitas así está bien están bonitas las gafas pero yo no las pedí entonces no sé si será obsequio o qué pasa pero están bien bonitas veamos que dicen la factura viene con su espichecito así igual son de esica no tiene nombre por aquí pero bueno ustedes ya vieron el modelo estas gafas que la verdad están bonitas y para eso que hace si está conveniente de esto ojalá sea un obsequio bueno les decía que por la compra del perfume estaba de oferta el bolso rojo ese del perfume que pedí fue este de esica el gracia porque recuerden que la vez anterior me enviaron el el exotic el moradito la verdad es que estaba muy dulce yo lo obsequié entonces pedí esta vez este por la oferta del bolso y lo que me encanta de este perfume es el el frasquito porque es hermoso es miren esta bolita chiquita tan bonita que es este frasco chiquitito y lo único que no tiene letras ni nada ahí es la bola en sí y con el atomizador el color está súper bonito rosado y el olor es súper suavecito de este gracia de este gracia rosado el aroma es súper súper delicado bien suavecito por eso me lo pedí estaba de oferta con la cartera roja entonces esto sí estaba buena la oferta por eso la pedí ahora en el catálogo de Expo Ofertas pedí estos estos esmaltes de uña ahí no se puede ver bien el color pero este es un azul es de color water no sé si se pueda mirar ahí bueno este es water este es los últimos que han salido con el formato así como de bota de Sison de la línea Cali son así a ver ahí que es como un celestito agua y este que es el color lavanda que es como un moradito se ve como se ve este pero la verdad es lila es un lila es un lilita y este es un celeste este es un celeste agua y este es un lilita este era water y este es lavanda water y lavanda el formato está bien bonito es así como una gotita de agua estaban súper bonitos estos esmaltes pedí otros dos tonos porque estaban de oferta parece que por tres venía uno gratis pedí este también que es como un rosadito un rosado como fucsia se llama strawberry como frutita es así y por los tres venía gratis este que es un negro este es el color black venía este negrito entonces pedíamos los tres estos tres y venía gratis este negro están súper bonitos veamos que tal está la duración y si son buenos o sea si pigmentan bien vamos a probarlos pedí también estos brillos que estaban de oferta estaban a 1.99 y son los que tienen los destellitos como brillitos y aroma este es brillo labial extra gloss con aroma este es el 1 este creo que era el cherry pedí este otro que es el como rosadito igual los tres son extra gloss con aroma y pedí este que era el más clarito los tres de diferentes tonos o sabores porque en sí tienen el sabor de la fruta que dicen esto también estaba de oferta estaba como en un dólar algo y por último por comprar los brillitos llegaba esto de oferta no sé si era por los esmaltes bueno pero esto llegaba gratis es una lima de uñas que tiene las cuatro partes para pulir dar brillo limar y es así esta es súper bonita miren es como de esas aspas de los helicópteros de juguete entonces tiene las cuatro tiene limar suavizar pulir y dar brillo está súper simpático el promato de esta lima y esta era una obsesia muy bien vamos a ver luego llega aquí las ofertas que ustedes ya saben que la mayoría de las cosas que yo compro son de este catálogo porque vienen las cosas casi el 70% de descuento vienen volantes de otras ofertas los premios que te puedes ganar aquí está una licuadora de premio viene la factura que no la veo yo por aquí se debe de estar aquí aquí está la factura bueno veamos las gafas que esas me inquieto porque yo no pedí ninguna gafas a ver los brillos estos los aromas son cherry cake bubble gum y red apple estos salen en 2 dólares las gafas dice están a 15% seguramente era del catálogo de expo ofertas pero yo no pedí pero igual no están tan caras están a 15 con 21 que no hay ningún problema así me las voy a quedar los esmaltes salieron a 2 con 40 los esmaltes chiquitos viene gratis el negro viene gratis la lima que más esas son las cosas que venían gratis el bolso salió por 16 con 11 entonces aquí te viene el detalle de todas las cosas te viene el cuánto es el descuento que tiene cada producto si puedes mirar ahí unos productos tienen el 25 y otros tienen el 10 otros como son las ofertas que podemos mirar aquí es el 0% de descuento entonces hay que fijarse bien qué es lo que estamos pidiendo para saber en realidad cuánto es el descuento y cuánto verdaderamente tenemos que pagar bueno esto y lo último que viene son los catálogos de las siguientes campañas que puedes tú ver de las dos siguientes campañas entonces tú puedes ver qué cosas te convienen y qué cosas no y pedir en la campaña que tú quieras bueno espero que les haya gustado este video y que les haya servido aprovechen las ofertas y los espero ver en el próximo video adiós chau